¿Cuál es la razón de su visita? He venido para invitarla esta tarde a mi casa. ¿Pero por qué motivo? Es que tengo tarea pendiente. Bueno, tengo una sorpresa preparada para usted. De verdad. Bueno, pues en ese caso iré encantada. ¿Qué hace usted aquí? Vaya sorpresa. He venido a petición de Lucía. Tenía que aclararle algunas dudas. Así es. Necesitaba hablar con ella. Parece ser que todo ha quedado claro. Tanto que hemos decidido que la señorita Villanueva se quede unos días conmigo para hacerme compañía. Su prima Celia ha sido muy amable al permitirlo. Me parece una gran idea. Ambas tenéis mucho de qué hablar. Las dos fueron víctimas de un ser apiecto como el padre Telmo. Que pese a todo sigue en libertad. Sí, pero no dejemos que eso amargue este momento. Voy a pedir que nos preparen un aperitivo. Me ha parecido que se alteraba mucho al verme en esta casa. Simplemente me ha sorprendido su presencia. Yo más bien lo he visto asustado. No veo por qué. No lo niegue. Por un momento ha pensado que podría haberme ido de la lengua a descubrir su juego. Es una posibilidad. Puede estar tranquilo. Yo nunca diré nada. Lo único que deseo es hacer sufrir a ese malnacido de Telmo. Y lo demás no le importa. Puede estar seguro de que así es. Estoy a su lado y voy a vivir aquí. ¿Qué más puede pedir? ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina